Gracias por acompañarme y por permitirme rendirles cuentas sobre los resultados. El mensaje no fue únicamente para sus invitados. Lo transmitieron por televisión, radio e internet desde el complejo industrial de una empresa automotriz. Ávila Villegas destacó en primer lugar lo que más preocupa a la gente, la seguridad. En estos tres años de gobierno hemos fortalecido nuestro marco jurídico en la materia con 278 iniciativas de ley aprobadas. Algunas de ellas sancionan más severamente el combate al abuso de autoridad, la extorsión telefónica, el feminicidio, la trata de personas y el secuestro. De los tres años que ha gobernado, asegura que ya lograron cumplir más de la mitad de los compromisos adquiridos al inicio de su administración. Hemos cumplido 4,339 compromisos de los 6,000 que firmamos y que representan el 72%. Cada uno de estos compromisos significa una mejora en tu comunidad, en tu municipio o en todo el estado. Dejó atrás la frialdad de las cifras para dar paso al testimonio de estudiantes becados, de familias, de mujeres, de adultos mayores que ahora reciben atención especializada en clínicas geriátricas. Entrando a esa clínica rejuvenecemos. Yo soy viuda, acabo de cumplir 79 años y me siento joven, no me duele nada. Al final, agradeció el apoyo del gobierno federal para concretar parte de los logros. Juan Pablo Solís, Azteca Noticias.